Llegaron ya los amigos Y eso es que va a amanecer Ya quiero que temo todo La vida es para bailar Y vámonos con el coro Que estamos pa' vacilar Agarra ya tu pareja Y si no tienes no importa Agarra la que está al lado Y después vuelve por otra fiesta 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 Me gusta todo ese sabor La alegría de mi tierra El exor en el borroto Que se forma en plena fiesta Se va armando la comparsa La energía se despierta Me faltan quinientas barras Pa' comprarme una cerveza El exor de ella se armó El santo yo ya llegó Vení a mi la cadera Que todo el mundo enloqueció No necesitamos más La buena ya está arreglada Que se forme la recoja Que estamos en carnaval Fiesta 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 Imen da inored Imen na' bíblas Imen na' beosa Que se ha pleno la fiesta Que estamos en carnaval Imen da' beola Imen na' beosa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!